El fin, este año, es un viento que no es nada más común, es un alma de mar que se lo puso en siempre. El fin, el polígrafo que no es nada más difícil, y sé que llegué a volver a tu vida. Amor, yo te inspiraré. 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 respirando reposiste un final de nuestra historia que a lo mejor sigo aún enamorando ¿por qué me dejaste morir así? ¿por qué me intentaste devolver? ¿por qué me llevaste en mi vida y te da entre tus manos? si bien no recuerdas jamás ser ¿por qué me dejaste el padecí? y aún sabiendo que nunca vas a dormir aún te sigo extrañando en mi vida y te da el pings de mi vida y te da que yo no recuerdo el pings de mi vida y te da en tu vida y te da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!